Sabones artesanales Dacher, Dacher va No mal Maldita Vlogcito, Martí Hemos estado en este spot con Josué En este video, se los dejo por aquí Hay un scoot full, obvio Yo ya hice un trazo casualito De aquí para allá, se los voy a dejar a continuación Vamos a comprar un blizzard Si no Dacher, vamos a comprar un blizzard Ahí está el de cool Pidan un Bromley Temptation, es cool Sobre, todo bien, todo correcto ¿Cómo se sienten el calor? Chido Pulebarcito, panas, al Josué Hoy vas a conocer a un nuevo dama La cuestión es que recién llegó aquí A veracruz A partir de hoy, Dacher y yo Bendecimos como un dam oficial Felicidades Bienvenida a dam A ver Dacher se tiene que ir en 5 minutos Y por eso está armando un trazo veloz Ahí, eso 1 minuto y 37 segundos Más tarde Ahí, ahí Eso Esa es mi dedo Mis tenis ya están diciendo Ayuda, cámbiame Subir de allá a allá Con un salto O sea, vienes corriendo Paso aquí Saltas A caer con dos pies acá Ahí sí A ver, tú dale y ahorita yo le doy Como que es brutal Oye, o sea, se ve, se ve Se llega Uy, bueno, a un pie A un pie Porque ahí en el escalón Como que te queda muy fácil Porque el escalón Funciona como el bote En los mortales Entonces te sube fácil Pero el pex es Tirarlo desde abajo Eso, ves, ves Te dije Ahí, nice Pues sí, van a día 2 O día 1 O día 1 y medio Ajá, día 1 y medio Plaza Doraditos ¿Por qué se preguntarán? Esa es la pista Ahorita les mostramos ¿Qué onda? Transición de Josué Ahí está Dorado Park Trampolines Facheros Ya lo conocen por el Dasher Y por cierto Traemos la misma playera Cero coincidencia Cero a propósito Trampolines Pais Se van a tratar de sacar Los siguientes ¿Qué habíamos quedado Josué? Doble full Front full Con gainer Y Rudy Sí, eso A ver Bueno, tenías que hacer un Rudy Sí, pero no sé cuál Ah, pues mira Lo hago yo Y luego lo hace su Voy a apretar más el giro A ver si sale Ese fue mi mejor intento De Rudy Josué lo pasó a Saiful Y ahorita vamos con Doble full A ver banda Josué me ayudó Como en Chiapas La primera vez que saqué Doble full Y van a ver Y van a ver Cómo me sale Con dasheres de bebés Así que no sé Improvesaremos con cork O algo así O gainer Como acaban de ver Se nos acabó el tiempo Continuamos ahora En el spot Al que más vengo Pero menos aparece En mis videos De YouTube Tremendas 4 o 5 de la tarde Estamos aquí Cuando Josué aparece En un vlog Se tiene que hacer un side pre Oye, sí, eh Está el side pre de Martí El primero que hicimos Luego el side pre del PRI Y ahorita este side pre Ya ves Side pre Coincidence Ah, perro Así se ve Eso Pero más Hacia adelante Desde aquí Es más sencillo Tienes la carrera Más fácil Pero Aquí El borde Es más notable Porque aquí Hay fondito Entonces El borde Mentalmente Es más notable Ahora la diferencia Es que desde aquí Vean Van de subida Tienes que Apretar de subida Y luego apretar Para llegar allá Siento que va a ser Como lo más Sí, porque quieras O no No estás como Comportando A una super Es que vas Demasiado fácil Sí ¿Quieres llegar a acá? Ajá Al borde No te puedes lastimar ahí Sí, por eso Hay que ir lentamente ¿Estás calculando? Ajá Calculando Para que pues No pase ningún riesgo Ni nada No sé Ahí me puede mandar Mensaje Y yo le contesto Sin problema Órale Ya está Mucho gusto Ahí está Fíjole No manches Güey Media pulgada Más Y ya lo tocaba Nos bajé Sentía que ya iba a tocar Y dije no Y los bajé más rápido Vean banda Para que vean Que me preocupo Por ustedes Les voy a dar agua De nada Y este fue Qué bonito Épico Atardecer Vean No más Estas vistas Todo Síganos Chau Adiós Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes